Problemas de pobres, problemas no importantes. Hay un policía que acaba de ser cachado o descubierto teniendo relaciones y haciendo el delis**o con una persona que estaba presa. Pero no es lo que tú te estás imaginando, porque en este momento tú estarás diciendo, ah bueno, pues es un policía cachondo que... No, resulta que era una policía mujer la que estaba teniendo relaciones con un reo hombre. Este caso salió en Argentina, en la ciudad de Esperanza, en donde descubrieron en las conversaciones de esta mujer, de esta policía, muchos mensajes en donde, pues sí, llevaba una relación con una persona que estaba dentro. Todavía no sabemos exactamente qué tipo de relación llevaban, ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero no solamente era ella la cómplice de todo esto, sino que también habían otros policías hombres que le ayudaban a tener contacto y a revisar que tuviera contacto con esta persona. Me imagino que por dos razones. Una, por seguridad, porque también no sabe si el reo lo está manipulando para que, ah sí, haciendo el delicioso y de repente, pum, le quita la pistola o le quita las llaves, ¿no? Entonces me imagino que por eso había como seguridad, para que no pasara nada. Y también, pues me imagino que por las normas de la cárcel y por todo, para que los policías pudieran hacerse cargo de que esa mujer llegara ahí. Aquí la verdad es que hay muchas preguntas. Hay más preguntas que respuestas. Si esta persona se enamoró o empezaron a tener una relación durante la cárcel o ya se conocían de antes. Todo esto gracias a que algunos reos tienen acceso a internet y a celulares inteligentes. Dependiendo de la cárcel en donde estés, en diferentes países del mundo, hay algunas personas que sí tienen acceso a chatear. Lo tienen medio restringido, pero vaya, pueden tener conversaciones y por alguna razón no se las revisaban o tal vez la persona encargada de revisárselos era esta mujer. Y el caso es que tardaron unos cuantos meses en darse cuenta de que estaban teniendo relaciones. Los cacharon en el acto, no como tal, no es como que estaban ahí y de repente pasó un oficial y los vieron ahí. Pero encontraron las conversaciones en el celular de ella, vieron comentarios amorosos, cachondos, de todo, además de videos. A lo cual, pues muchas personas han dicho que es el puto amo. Imagínate, si ya le aplauden a una persona por ligarse a una maestra, ahora imagínate ligarte a la policía. O sea, eso sí, es un mérito, la verdad. Es algo que seguramente le va a contar a todas las personas de la cárcel en algún momento. O lo va a presumir así con el pecho en alto diciendo, yo me ligué a la policía siendo un reo en la cárcel. La verdad es que sí tiene mérito. Esta persona saliendo de la cárcel seguramente va a poder dar conferencias de cómo ligar. Porque ya me dirás tú, ¿qué posibilidades más bajas hay en el mundo que un reo ligándose a una policía? O sea, es bajísimo. Pero él hizo lo imposible. Así que, pues nada, la gente está diciendo que ahora ya es un nuevo fetiche, que es una nueva fantasía que tienen. Y pues miren, mucha suerte si algún día están en la cárcel con las policías mujeres guapas. Luego MrBeast quiere sabotear la velada del año. Así es como le está planteando Ibai. No tanto, tampoco es como que está diciendo que lo hace por joder. Pero resulta que la velada del año y el video de MrBeast, que probablemente vaya a ser el más visto de la historia. Porque es donde juntó a decenas de streamers y de youtubers famosos para hacer retos. Pues va a salir en la misma fecha. No en la misma hora como tal, porque la velada del año dura más tiempo. Pero, pues el video va a salir el 13 de julio. Y la velada del año va a ser el 13 de julio. A lo cual Ibai le pidió que por favor lo aplazara o lo adelantara un día. A lo cual MrBeast le dijo, no. Y la verdad es que sí creo que es una mala jugada. Y es algo desafortunado para los dos. Me imagino que MrBeast no será tan fácil que mueva un video. Porque ya hay muchas personas involucradas. Hay muchos patrocinadores. Y hay muchas cosas que se tienen que mover. O sea, hay muchas piezas movibles. Al igual que con la velada del año. Sí parecería que es más fácil que MrBeast cambie la época. Porque pues al final es un video que solamente se va a subir. Vaya, que Ibai cambie la velada del año sería avisarle al Bernabéu. Avisarle a todos los artistas. O sea, son muchísimas más cosas que se tienen que coordinar. Porque es un evento en vivo, ¿no? Es como cambiar una boda de un día para otro. No es tan fácil. Mientras que subir un video, pues igual y sí. Pero por alguna razón MrBeast no quiso. Ya sea porque le da igual a la audiencia que vaya a mezclarse ahí. O simplemente porque no quiso o no pudo. También hay muchas personas mencionando que pues en qué va a afectar, ¿no? Al final de cuentas es solo un video y el stream va a estar ahí. Pero la verdad es que no. Sí va a afectar porque pues primero que nada. Las personas van a estar hypeadas por dos cosas a la vez. Es como si la final de la Champions y el Super Bowl son el mismo día. Si bien la Champions probablemente tenga más audiencia. Pues muchas personas van a tener que decidir entre ver uno y el otro. Y sí, habrán personas que se organizan bien en tiempo y vean una cosa y luego de ahí se vayan a ver la otra. O vean la velada y de ahí se vayan a ver el video. Pero habrán muchas otras que vean uno o el otro. Porque van a ver el video de MrBeast y de ahí se van a quedar viendo en YouTube. Y se les va a olvidar la velada. Como que es una distracción a final de cuentas. Y también creo que es malo porque pues mucho del auge que habría con el video de MrBeast de reaccionar en vivo. De reaccionar con todos tus seguidores y todo. Pues tampoco se va a poder hacer. Porque prácticamente todos los creadores españoles van a estar en la velada del año. Además de muchos latinos. Entonces lo que podría ser un buen día si estuvieran separados. Que el día que sale el video lo vean en stream. Reaccionen y que le den la atención completa al video. Y que al día siguiente o un día antes sea la velada del año. Y todos se enfoquen solamente en ese evento. A lo cual mucha gente está diciendo que Ibai ya se le subió la fama a la cabeza. Que tiene el ego gigante. Pero la verdad yo no lo veo tan loco. O sea, creo que el ejemplo de la Champions y el Super Bowl es bastante claro. Si es verdad que uno es más grande que otro. Pero definitivamente va a afectar. O sea, por algo no ponen fechas iguales en eventos, en conciertos, en cosas. Porque afecta. O ponemos una persona. No va a ver los dos por culpa de ese choque de días. Luego Kylie Jenner. Una de las mujeres que muchos considerarían más guapas del mundo. Acaba de llorar en la serie de las Kardashian. Que es un reality show sobre sus vidas. Básicamente diciendo que está ya muy triste por los comentarios negativos que obtiene todos los días sobre su cuerpo. Sobre su cara, sobre todo. Y la verdad es que sí. Una cosa de las que menciona es que al parecer ella, por ser muy famosa y su familia, están como en otra categoría donde sí está bien criticarlas. Porque dice que si a una mujer normal la critican, salen muchas personas a defenderlas. Lo cual sí es cierto. Tú puedes ver a una mujer con la cara literalmente deforme en redes sociales que no es muy famosa. Y si alguien le dice, oye, ¿estás deforme? Oye, ¿estás fea? Jota, no manches. Estos son el tipo de comentarios que dañan la autoestima de las personas. La gente se te va encima. Pero a Kylie Jenner, que objetivamente está guapa, la pueden decir, no, operada, deforme, ya pareces cuasimodo de tantas operaciones. Ahí sí le pueden decir lo que sea porque es famosa. Igual, digo, no hay que generalizar. Habrán personas que la defiendan o no. Pero bueno, ese es básicamente su argumento. Lo cual ha hecho una discusión bastante interesante en internet. Porque, pues, principalmente una de las personas que más han influido y más han hecho que mujeres tengan baja autoestima es justamente ella y su familia. Lo de su familia, al final, pues bueno, tú eres un individuo. Lo que haga tu familia, pues es lo que hace tu familia, ¿no? O sea, no puedes tú ser responsable porque la familia haga cosas. Aunque, pues sí, en conjunto, tanto Kylie Jenner como Kim Kardashian como Khloe Kardashian y todas estas mujeres han hecho estándares de belleza que literalmente millones de mujeres han seguido para sentirse mejor con sus cuerpos y para, pues sí, querer ser más guapas. Y esos estándares son prácticamente imposibles de obtener si no es con cirugía plástica o con tratamientos o con otras cosas. O sea, sonará muy extraño o muy exagerado. Pero sí es verdad que muchísimas mujeres han cambiado su cara y han cambiado sus estándares de belleza por las Kardashian. Porque si te das cuenta, antes de las Kardashian la moda era muy diferente. Venían más como de mujeres más flaquitas, más como no tan llamativas, no tan voluptuosas en la época de los 2000 al inicio. Por ejemplo, tú ves cómo era Britney Spears o Christina Aguilera al principio de los 2000. Eran como más, pues sí, modestas. Luego llegan las Kardashians con sus nalgotas, con sus chichotas y empiezan como esta nueva revolución de, oye, las mujeres más voluptuosas también son guapas. Pues también ayudaron mucho a que muchas mujeres se sintieran mejor con su cuerpo. Pero es que al final es lo mismo. O sea, es un cuerpo. Tú dices, esto es guapo, siempre van a haber personas que no se sientan guapas porque no son como eso. Ya sea como Britney Spears en esos años, como las Kardashian en este año o como lo que esté de moda en los próximos 10 años. Entonces, pues mucha gente le está diciendo que es hipócrita por eso. Pero pues yo la verdad no creo que sea hipócrita. Sí creo que ella ha afectado a muchas personas. Pero yo creo que al final cada quien debería de quererse a sí mismo y no compararse. Y pues al final, si bien ha sido su negocio vender belleza, también tiene derecho a sentirse incómodo por los comentarios que le hacen. O sea, creo que una no quita a la otra y las dos pueden ser verdad. Pero pues sí, ¿tú qué opinas sobre este tema? También hay muchas personas que dicen como, ah, problemas de ricos, problemas no importantes. Y eso se me hace, irónicamente, algo súper discriminador y que la gente no se dé cuenta de eso me huele a la cabeza. Imagínate que yo dijera, problemas de pobres, problemas no importantes. Puta, la gente te va a decir que no, que está súper mal. Pero si dices problemas de ricos, problemas no importantes, cuando literalmente es lo mismo. Estás siendo clasista. Estás juzgando la importancia del problema de una persona basándote en su ingreso económico. Y no porque una persona sea millonaria no tiene problemas o no está bien que le vayas insultando o haciéndolo sentir mal. Ya sabes, pero me llama mucho la atención cómo puedes criticar a una persona rica y salirte con la tuya como si nada, hasta como el héroe, ¿no? Como diciendo, ja, le di una cucharada de su propia medicina a los ricos criticándolos cuando literalmente está siendo igual de clasista que diciendo algo sobre los pobres. Y te lo dice alguien que claramente no tiene el dinero de las Kardashian, ¿eh? Porque muchas personas me dirán, no, es que tú porque tú eres privilegiado. A ver, no tengo ni el 1% de lo que tienes Kardashian y aún así la defiendo. ¿Por qué por ser millonaria no tiene derecho a sentirse triste? Se me hace estúpido. Luego, hablando de millonarios, este video que te voy a enseñar es surrealista. Lo que acabas de ver es un paseíto que se acaba de dar Kim Jong-un con Vladimir Putin en lo que parece ser un Rolls Royce. Los asientos de dentro están como modificados, yo creo que estarán blindados, pero pues sí, parece un Rolls Royce por fuera. Mira, no soy experto en coches, pero yo apostaría que es un Rolls Royce, aunque por dentro no parece un Rolls Royce. Por dentro parece como un Versa, no sé, está raro. Pero da igual, ese fue el coche con el que llegó Vladimir Putin manejando así como que, ¿eh? ¿Qué onda Corea del Norte? Y al final se lo regaló. Lo cual está muy curioso, ¿no? O sea, que alguien llegue a tu casa y pues normalmente llegas a una botella, llevas unos panques, pero Vladimir Putin llega a tu casa y te trae un Rolls Royce. O sea, imagínate el nivel de regalos que se han de dar en su cumpleaños. Pero bueno, básicamente lo que acaban de hacer es algo muy interesante, quitándolo del coche y todo lo que está llamando la atención. Lo más interesante fue a lo que fue al país. Lo que fueron a hacer fue una alianza de defensa, ¿ok? Una alianza en donde militarmente se van a apoyar. Lo que dice Rusia es que Kim Jong-un es una de las personas más honestas y leales que tiene. Y Kim Jong-un y Corea del Norte dicen lo mismo de Rusia, que se aman, muchos besos y que van a estar aliados. Pero algo que me llamó mucha la atención es esta frase que dice No habrá diferencias en la interpretación, ni vacilaciones o indecisión en el cumplimiento del deber de responder con un esfuerzo conjunto o diversos incidentes o guerras que ya enfrentan nuestros países o que enfrentarán en el futuro. O sea, básicamente lo que está diciendo es Si me dice que atacamos un país, ni siquiera lo voy a cuestionar. Lo cual, o sea, yo no me atrevería a decir eso ni de mi mejor amigo en una fiesta. O sea, imagínate que en una fiesta alguien llega y te dice Si tú le quieres pegar a alguien, no voy ni a preguntar quién es, no voy a cuestionarlo y no voy a dudar en seguir contigo. Es como, oye, güey, tranquilo, o sea, igual y me estoy equivocando. Yo no le daría esa responsabilidad a alguien de decir Oye, no voy a pelear con Estados Unidos. Pues vamos, es como, a ver, haz una pregunta primero, considéralo, igual está loco, igual se despertó de malas. Eso de no habrá diferencias en la interpretación es como decir, literalmente, creo a ciegas en esta persona y creer a ciegas no está bien ni con tu novio ni con tu novia. Ya me dirás tú con el presidente de otro país en cuestiones de guerra. Eso de no habrá diferencias en la interpretación, ¿qué significa? Que si de repente Estados Unidos, por ejemplo, va al presidente de Estados Unidos, ¿no? Está ahí Joe Biden, ¿no? Está pasando ahí por Rusia. Y de repente agarra una piedra, por ejemplo, ¿no? Y dice, ah, me voy a hacer patitos, ¿no? Y lo avienta a un lago. Y de repente Vladimir Putin dice El presidente está aventando piedras a nuestra nación. Es una declaración de guerra. Esa es una interpretación. Otra interpretación podría ser Ah, el presidente está haciendo patitos con nuestra naturaleza. Al presidente de Estados Unidos le gustan nuestros lagos. Pero la interpretación es muy importante porque eso muchas veces se usa como excusa para empezar una guerra. Que de repente, oye, encontraron un dron chino en Estados Unidos. Lo puedes interpretar como Ah, los chinos nos quieren espiar. O, ah, los chinos están espiando para ver dónde van a mandar un misil nuclear. Hay que mandar otro misil nuclear en este momento. O sea, hay un abanico muy grande en las interpretaciones. Entonces el hecho que digan No habrá diferencias en la interpretación. O sea, que si Kim Jong-un interpreta algo como que es guerra mundial ¿Vladimir Putin también? Eso me da mucho miedo. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que no haya ninguna guerra. Otra cosa interesante es esto que dicen Debe responder en un esfuerzo conjunto o sea, militarmente a diversos incidentes o guerras que ya enfrentan nuestros países o que enfrentarán en el futuro. O sea, Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente que Corea del Norte oficialmente está metido en la guerra con Ucrania. Y vamos a ver esto cómo afecta al mundo entero. Porque la verdad es que no queremos a Corea del Norte causando problemas en el mundo. Así que a ver cómo responde Estados Unidos a esto. Luego, se hizo el meme más o menos pero mira se la aceptamos. A mí me hubiera gustado que fuera más meme pero bueno Kylian Mbappé sí se hizo una máscara bastante parecida a la de un antifaz de Tortuga Ninja. No sé si fue coincidencia o fue a propósito pero la verdad es que sí parece. Al final no le puso el diseño totalmente naranja o totalmente morado como de Donatello o como de Miguel Ángel creo que es Miguel Ángel o es el morado, ¿no? Pues bueno tiene la bandera de Francia y con el KM de Kylian Mbappé pero pues mira parece bastante sí parece como un antifaz si lo comparas con otras máscaras de otras personas sí se ven más como máscaras como Darth Vader como que más puntiagudas y más cubriendo toda la cara entonces la verdad es que sí parece un antifaz y se ve bastante chistoso. Aún así sí hubiera estado muy padre que se hubiera puesto una máscara morada hubiera estado de verdad increíble pero mira pues bastante parecido yo lo tomo no sé ustedes cómo lo vean pero mira yo le doy un pase de buena vibra como que pasó bien la prueba de buena onda de Kylian Mbappé y ojalá aunque sea un día la pinte de morado ahora sí pues bueno internet creo que ya saben qué hacer editenla para que sea morado y ya luego acaba de morir Donald Sutherland acaba de morir a los 88 años es un actor bastante reconocido con una trayectoria impresionante de más de 60 años ganó Golden Globes ganó Emmys y pues muchos de ustedes lo conocerán por los Juegos del Hambre donde era el Mero Mero el malo este que era el señor Snow me parece que así se apellidaba y pues es un actor muy conocido que obviamente ha impactado la vida de muchas personas también salió en The Dirty Dozen Los 12 Sucios creo que así se llama en español Los 12 Malos o algo así Los 12 Malvados también salió en Orgullo y Prejuicio una película muy cursi que muchas personas han visto tipo Titanic ya sabes también bueno en la saga de los Juegos del Hambre y pues simplemente fue un actor muy querido y muy reconocido así que pues hay que brindarle un homenaje que en paz descanse y pues nada nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este y recuerda que si quieres ganar dinero viendo videos puedes unirte al proyecto Plutón está el link en la descripción para que te unas preguntes cómo funcione y nosotros te pagamos por ver videos así que nada nos vemos en el próximo video adiós